Vamos a suponer que ya hemos concluido nuestro formulario Hemos ingresado todas las preguntas Entonces tenemos estas opciones página de confirmación Y nos dice hemos registrado tu respuesta Este texto lo podemos cambiar Podemos colocar algún texto personalizado Gracias por tu colaboración O gracias por inscribirte En fin Tenemos tres opciones adicionales Que nos dice mostrar enlace para enviar otra respuesta Si nosotros deseamos permitir al usuario Que pueda llenar varias veces el formulario Le damos esta opción para que en la última página Les aparezca un enlace que les permita nuevamente Llenar otro formulario En este caso le vamos a quitar Nos dice publicar y mostrar un enlace público A los resultados del formulario Si yo quisiera que el usuario pueda ver los resultados De este formulario puedo marcar esta opción Si no, en este caso no lo voy a necesitar Otra opción permitir que los encuestados Editen las respuestas después de enviarlas ¿Qué ocurre? Si en el formulario el usuario se ha equivocado Y yo deseo permitirle que corrija sus respuestas Marco esta opción para permitir hacerlo Vamos a suponer que fuera un examen Esta opción no nos serviría porque ya no pueden corregir lo que contestaron En este caso vamos a dejarlo sin marcar Y vamos, antes de dar la opción enviar formulario Vamos a pasar a otra opción que se llama cambiar temas Lo que encontramos en la parte superior Acá la opción cambiar temas Voy a la opción Lo primero que vemos es que nuestro Como se va a ir mostrando nuestro formulario Una vez que ya está terminado Ahí tenemos nuestro formulario Y si se dan cuenta Aquí aparece la barra de progreso Como en este caso hemos diseñado dos páginas En la primera página nos aparece que el 50% está completado Cuando pasemos a la siguiente página Aparecerá el 100% Y por eso acá tenemos un botón continuar Pero lo importante de esta sección Es que podemos al lado derecho Aplicar algún tema o un diseño Tenemos varias opciones Y dependiendo de la temática que estamos tratando En el formulario podemos escoger Una de estas opciones Yo voy a escoger por ejemplo Laboratorio de ciencias Le doy clic Y automáticamente Se aplica a nuestro formulario Las preguntas van a ser las que nosotros hemos planteado Pero el diseño va a ir cambiando En cuanto a colores En cuanto a figuras Va a ir cambiando El resto va a ser tal cual lo hemos diseñado Entonces en cuanto a temas Muy bien Lo otro es ver respuestas La opción ver respuestas ¿Qué sucede? Cuando nosotros creamos un formulario Necesitamos que se guarde en algún lugar En este caso Al dar La opción ver respuestas Hemos generado una hoja de cálculo Con todos Los campos Que hemos solicitado Dentro de nuestro formulario La marca temporal Que aparece en la primera columna Es para saber En qué momento En qué fecha y hora Ha sido llenada Cada una de estas encuestas Y las respuestas del usuario Van a aparecer Cada una en una fila Por lo tanto Allí podemos Nosotros verificar Toda nuestra información Si nos damos cuenta Se ha creado esta hoja de cálculo Con el mismo nombre Que le hemos colocado Al formulario Y adicionalmente Entre paréntesis Aparece la opción Respuestas Muy bien Como esto Ya lo hemos generado Vamos a cerrarlo Y ahora tenemos La otra opción Que dice Ver formulario Publicado Vamos a visualizarlo Esto sería Nuestro formulario Una vez que ya está listo Así se va a mostrar En internet Nuestro usuario Lo va a ver De esta manera Le damos continuar Porque queríamos pasar A la segunda página Y nos damos cuenta Que hay preguntas obligatorias Las cuales no las podemos Pasar por alto Entonces Esa es más o menos La funcionalidad Que tiene La pregunta obligatoria Evitar que se avance Mientras no hayan sido Contestadas Entonces ya tenemos Esta vista previa Vamos a cerrarlo Y ahora vamos a hacer La parte importante De cómo Vamos a publicar Nuestro formulario Para esto Si vamos a la opción Enviar formulario En el botón azul En la parte superior derecha Damos clic Y nos aparece Estas opciones Esta dirección Que aparece aquí Es la dirección De nuestro formulario Nosotros Ese formulario Lo enviamos Ya sea por correo O lo copiamos Y para que Nuestros usuarios Lo Lo coloquen En su navegador Entonces Y van a acceder Al formulario Sin embargo A veces se generan Direcciones Muy complejas Y tenemos Una opción Para mejorar Esta dirección Dando clic En la opción URL corta Nos genera Una dirección Más pequeña Entonces Esta dirección La podemos copiar Y nuevamente Compartir Adicionalmente Tenemos estas opciones Para las redes sociales Compartir el enlace A través del Google Plus Facebook O Twitter En el caso De Facebook Que es una de las redes sociales Más usadas Le damos clic Y se publicará Al Al loguearnos Se va a publicar En nuestra Muro De Facebook Yo le daría Iniciar sesión Ingresando mi Usuario Y password Y esto Se va a publicar En nuestra Biografía De Facebook En este caso Voy a cancelarlo Porque no No necesito Compartir Esta información También puedo hacerlo A través de Twitter Si es que tienen O manejan Esta red social Otra forma Es enviar el formulario También por correo electrónico En este caso Van agregando acá Los diferentes Correos electrónicos Que ustedes De sus Amigos Familiares De quienes Desean que llenen El formulario Va a llegar Con el asunto Ficha de inscripción Y acá pueden Escribir Ustedes Algún mensaje Personalizado Se me ocurre Por favor Llenar La siguiente Encuesta Acá van a ir Agregando Los correos Electrónicos De sus Amigos Ahí voy Agregando Cada uno De los Correos Electrónicos Cualquiera De las Formas Donde Ustedes Consideren La pueden Realizar La más Viable En todo caso Sería Para Tener la Dirección Y esta Dirección Enviarla Por correo Para que pueda Acceder Cualquier Persona Esta dirección La copio Y con eso Ya tengo Mi formulario He generado Mi url Corta Y le doy Listo Y con eso Ya tengo Generado Mi formulario Abrimos Una Nueva Ventana Para En el Navegador De internet Copio La dirección Que me ha Generado Google Y accedo A mi Formulario Cualquier Persona Va a poder Acceder En este Caso Al formulario Y llenar Los datos Todos Los datos Que se llenen Y vamos A hacer Ahora Una prueba Se van A ir Llenando En la hoja De cálculo Que hemos Indicado Voy a llenar Con mis Datos Voy a llenar Todas las Preguntas Con las Respuestas Que creo Conveniente Para la fecha Si nos damos Cuenta Aparecen Las opciones Podemos ver Ahí que aparece En este caso El texto De párrafo Es más largo Voy a llenarlo Con un texto Arbitrario Si nos damos Cuenta Entonces acá Si nos permite Llenar Un texto Mucho más Amplio Tenemos Nuestra Barra De avance O de progreso Y tenemos El botón Continuar Para pasar A la siguiente Página Le doy Click Asuntos Socio-económicos Pregunta 1 Como en este caso Le hemos colocado De manera general Vamos a llenar Con datos Arbitrarios Listo Una vez que he terminado Al dar click En la opción O el botón Enviar Nos aparecerá Esta opción Ficha de inscripción Gracias por tu colaboración Recuerden que Este mensaje Nosotros también Lo podemos Cambiar Muy bien Eso sería todo En cuanto a los formularios